Este año se han presentado ante los juzgados familiares de Tabasco 10,785 demandas por pensión alimenticia, lo que representa un incremento del 10% en la estadística de los últimos años. El juez segundo familiar de Centro, Jorge Guadalupe Jiménez López, señaló que la mayoría de los procesos inician después de la separación conyugal a causa de la violencia intrafamiliar, abandono o incompatibilidad. Explicó que para interponer una demanda se pueden usar dos mecanismos, el formal con demanda por escrito a través de un abogado o por comparecencia, al presentar documentos que acreditan el parentesco como acta de matrimonio y de nacimiento, en caso de tratarse de un hijo o bien el acta de nacimiento del acreedor, en caso de tratarse de ascendientes como los padres. Destacó que también se pueden elaborar convenios en procedimientos conciliatorios, pues se busca evitar perjuicio en contra del demandado, ya que de ejercerse la acción penal no tendría trabajo ni forma de pagar la pensión. Jiménez López insistió en que el origen de estas demandas es la desintegración familiar, a causa de problemas como la violencia, el alcoholismo y el desempleo. La prioridad es el bienestar de los hijos, pero también la estabilidad de los padres, así que el monto de la pensión alimenticia se fija en base a la situación económica de estos y no hay un tabulador fijo. En testimonio, después de siete años de unión matrimonial, Erika Aguillón Gómez se separó de su esposo. Con dos hijos que quedaron a su cargo, empezó el esfuerzo por darle sustento, pero al ser algo difícil, decidió interponer una demanda por pensión alimenticia, en contra de Moisés Félix Antonio, el padre de sus hijos. Han pasado varios meses desde que emprendió la lucha en los juzgados familiares de centro y al parecer falta poco para que finalmente cobre lo que por derecho le corresponderá para la educación, salud, alimentación y esparcimiento al fruto de su unión. La joven madre destacó que su esposo enfrentó problemas familiares que le impidieron hacerse responsable al momento de la separación. Estuvo sin empleo y por ello no había exigido el pago. Sin embargo, él logró ingresar al ejército en Chiapas y fue entonces cuando decidió interponer la demanda de pensión alimenticia. La espera ha sido larga, debido a que él trabaja fuera de Tabasco. Sin embargo, la ley está de su lado y pronto podrá recibir el monto que exige el juez en base a las percepciones de su ex marido. Con información de la agencia CIT, informó para Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez.